Hola, saludos a todos. Estamos en el aire 220 de School and Game. Nos encontramos con Carla Prado, quien es la modelo de este tipo de publicidad. Cuéntenos Carla, ¿cuántos años tiene de experiencia? Tengo cuatro años trabajando como modelo de activación de marcas y comencé desde los 13 años. Ahora tengo 21. Carla, yo la veo muy adiestrada en el mundo del modelaje. Cuéntenos, ¿cuáles son las características, cualidades y habilidades para ser modelo? Tiene que tener mucho carisma. La persona que esté de modelo tiene que tener mucho contacto con la gente. Le gusta, le tiene que gustar, conversar, atraer, llamar, sonreír, fotografiarse y todo ese tipo de cosas. ¿En qué ciudad nació usted? Guayaquil. Me decía usted que se sentía muy orgullosa de ser guayaquileña, aprovechando de las fiestas a continuación que se vienen. ¿Cuáles son las dificultades del hecho de ser modelo y tener que estar trabajando justamente en los feriados? Bueno, son sacrificios que a veces nos toca afrontar en este tipo de activaciones o actividades que hacemos con las diferentes marcas. Pero es algo chévere que nos gusta porque mientras hay feriados la gente sale a bailar, a divertirse y es ahí donde nosotros entramos con nuestras marcas para brindarles eso a las personas. Carla, a mí me gustaría ver en su percepción, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Tener contacto con la gente, mi carrera que estoy siguiendo, eso es como una pasantía para mí porque aprendo mucho de las diferentes marcas o empresas y eso es algo muy chévere, algo que lo disfruto haciéndolo. Me gustaría antes de cerrar la entrevista, su opinión sobre los chicos universitarios del SPOL. ¿Qué ha encontrado aquí que no encontró en otra parte? Bueno, son muy... les gusta colaborar mucho. Nosotros hacemos juegos adentro de la carpa y necesitamos de la cooperación de todos los chicos. Los niños nos ayudan mucho, son muy alegres, son muy divertidos y súper, súper chéveres. O sea, me parece que con la magnitud de esta universidad hay mucha, mucha gente que le pone siempre energías a las cosas que nosotros queremos hacer y nos ayudan. Carla, le queremos agradecer. Muchas gracias por estar acá y justamente de haber traído este stand acá para que podamos todos disfrutar.